Amigos estilócatas, ¿ustedes se creen inteligentes? ¿Conocen la paradoja del cuervo? Esta fue propuesta al mundo de la ciencia desde hace más de 40 años y ha intrigado a científicos y matemáticos. Si tienes habilidades detectivescas, descúbrelo en el video de cliché de esta semana y por favor, compártenos tu opinión. Les dejamos el link al final del video. ¡Gracias!